Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.io Rápidamente, abajo en la descripción les estoy dejando los grupos de Facebook Tutoriales.io donde van a tener el link para ver el partido Peñarol Libertad a las 21 y 30 Copa Libertadores La transmisión es muy parecida a YouTube o a Facebook Cualquiera de las dos, lo único que esta página no tiene contenido tercero Así que, obviamente que ustedes pueden disfrutar la mejor calidad Con el mejor sonido, sin tocar nada Por eso es importante que compartan este video, que compartan la información Que seamos más y nos ayudas muchísimo, muchísimo a crecer Así que, como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte Si no lo estás, hasta la próxima, chau